Salud Hola amigos amigas, comenta, muchas gracias por venir a mi canal Muy bienvenidos a estudiar en Kagoshima pero en Tifon Tal vez ya has visto en la noticia, ahorita está viniendo un gran Tifon a Japón Así que me estoy mojando, bueno déjame entrar a casa Bueno, ya regresé a casa Bueno, desde aquí les voy a mostrar donde yo me he hospedado Estamos usando Airbnb y estamos en una casa estilo muy japonés Así que les voy a mostrar, vamos a ver Aquí esta entrada, es súper japonés Aquí tienes que quitar tus zapatitos Y comase Y muy buen olor de árbol Vamos a enturar Es como así Bueno, te voy a mostrar cada uno Aquí hay cocina Sí Hay microondas, refrigerador y cosas para cocinar Así que si compras alimento y ingredientes puedes cocinar también Aquí también tienes lavandería para lavar tus ropas Esto es mi amigo Kazoo Hola Hola Salud Ah, está bien borracho Aquí hay dos camas Y también tiene futón para dormir Pregunta ¿Cuál es mi cama? Y otro es cama de Kazoo Sí La sucia es mi cama Ah, por cierto Este edificio se construyó en era de Taisho Sí Era de Taisho es era de Kimetsu no Yaiba Sí Así como más o menos hace cien años Sí, más o menos de cien años, pero más o menos hace cien años Pero este edificio, esta casa se renovó Así que es muy limpio Aquí tienes baño para hombres y para mujeres Mira, es muy limpio, ¿no? Mira, es muy limpio, ¿no? Aquí puedes bañarte Sí, también es muy limpio Y el shampoo y el jabón ya está preparado Por aquí no hay nada, pero buscamos un rumi Hola Ah, parece que está dormido Mira, esta pared se llama Shoji Es de papel Sí, es de papel Así que, por favor, con cuidado Por favor, no se rompes Sí Si vas a romper, tienes que pagar costo Así que, por favor, con cuidado Es muy frágil Cuando yo era niño Yo bloqueé muchos estos Shojis en mi casa de abuelo Y mis papás me regañaron Así que, por favor, no hagas eso Esto es afuera de casa de Airbnb Yo grabé este video después de un día después de Tifón Pasó Sí, como así Y tiene jardín japonés Sí Alrededor de casa está lleno de naturaleza Es súper genial Súper genial En Tokio no hay naturaleza como así Oh Muy bien ¿Cómo te fue el video de casa estilo japonés? Si te gustó Si te gustó, por favor, dale un like En mi canal voy a subir videos para aprender japonés Y para conocer Japón Así que, si te gustó, por favor, suscríbete Bueno, nos vemos en el próximo video Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye